¿Qué tal amigos de Bravísimo? Soy Patricia Grisales y bueno me invitaron hoy acá para hablar sobre la belleza que se hereda Bueno, la belleza que se hereda pues Gabriela es una niña muy bella desde chiquitica, fue muy linda muy pila un poquito desordenada en su adolescencia El rostro de Gabriela se pareció mucho a mi rostro solamente que es que Gabriela desde que nació era rubia entonces es piel canela pero de cabello rubio pero el empaque de la cara muy parecido al mío ahora que ya está en sus 21, 22 años creo que se parece un poco más a Amparo el cuerpo, las actitudes, los gestos siempre que salimos, desde que la niña tenía 12, 13 años cuando salíamos de viaje y todo el mundo en el extranjero pensaba que era hija de Amparo porque se parece mucho a ella Gabriela no le he visto nunca interés por la actuación o por el modelaje o por el mundo artístico ella está estudiando en Shop Production y es como lo que yo hago pero ella estudiándolo pues ya a un nivel más grande Gabriela se cuida, va al gimnasio, la alimentación es muy vanidosa, claro que sí, es bien vanidosa pero yo creo que como todas nosotras bueno, unas más que otras nada, es un poco de mi historia, de la historia de Gabriela y los invito a que vean otras famosas que tienen unas hijas hermosísimas definitivamente hay una generación preciosa que han sido niñas que se conocieron con Gabriela de chicas y yo ahora las veo grandes y yo, lindas, hay unas niñas muy lindas Paula Andrea Betancur reina, modelo y empresaria que ha posado para grandes marcas mundiales y ha sido portada de revistas con su belleza natural y fresca la cual heredó su hija Salomé Villegas Betancur quien tiene más de 13.000 seguidores en Instagram que la admiran en cada foto que sube Paola Turbay reina, actriz, presentadora, empresaria su seguridad ante cualquier cámara su contagiosa sonrisa y su belleza natural que genéticamente le transmitió a su hija Sofía Estrada Turbay que enloquece a sus miles de seguidores en Instagram cada vez que sube una foto donde destaca lo sexy y divertida que es Isabela Santo Domingo escritora y actriz nos muestra a su hija Daniela Osa en cada foto de Daniela podemos ver cómo la genética prueba que es igual de linda que su mamá solo basta con mirar su nariz, cejas y labios para darnos cuenta de que de tal palo, tal astilla la actriz Lorna Cepeda nos presenta a su hija Daniela Paz Cepeda Daniela es igual de guapa y talentosa que su mamá ellas comparten mucho tiempo juntas y siempre resaltan la belleza que ambas irradian Inés María Zavaraín periodista y presentadora que conserva una belleza clásica joven y muy natural belleza que heredó su hija Laura Vargas una joven adolescente que llama mucho la atención por su rostro y por los lindos ojos que tiene Natalia París modelo, DJ, publicista y empresaria que durante su carrera atrajo al público por su belleza y se la heredó a su única hija Mariana Correa que le ha seguido paso a paso todos los consejos de belleza y cuidados de su mamá además ha enamorado a la gran cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales es con estos ejemplos que en Bravísimo pudimos comprobar hoy que la belleza se lleva en la sangre ¡Gracias!